En primer lugar quiero comentarles algo, ¿no? Les hemos dado una carpeta. La clínica de medicina integrativa está vinculada a la fundación Vivosano. En mi persona coincide el que soy responsable de la clínica, del equipo y también soy vicepresidente de la fundación. Y esta es una actividad de la fundación que hace junto evidentemente a la clínica. Le hemos dado alguna información para que sea de su interés y ustedes la tengan ahí. Aquí va algo que a mí me gustaría, lo recomiendo más, si lo gustan ustedes pueden leerse lo que quieran, podéis leeros lo que quieran, que es esta hoja de medicina integrativa, la medicina del futuro. Aquí es donde explicamos qué es medicina integrativa y qué busca. Ahora mismo la medicina integrativa, voy a dedicar dos minutos a explicarlo, es una medicina que decimos que es una medicina de futuro porque surge en la década de los 90 en los Estados Unidos como consecuencia de dar respuesta a una demanda de los pacientes para que fueran tratados de manera distinta, especialmente los pacientes oncológicos. Los pacientes con cáncer buscaban una atención en medicinas alternativas y no se lo decían a sus médicos. De tal manera que eso desde luego creaba una disrupción y una tensión. La medicina norteamericana, que es una medicina privada, no podía permitirse el lujo de evitarse que esos pacientes se les fueran. Y entonces crearon la idea de la medicina complementaria, este concepto. Les colocamos pero como un complemento. Eso fracasó, fracasó estrepitosamente. Porque las dos medicinas, la medicina tradicional, alopática, no entendía nada de los otros y los otros los veían a los alopáticos como gente que no iba con su filosofía. Eso fracasó y lo que luego posteriormente permitió es que dentro de la unión entre pacientes y en aquel momento otros terapeutas surgía este concepto, medicina integrativa, que es una medicina de fusión. Es decir, la medicina que conocemos, la medicina interna, la medicina de familia, la medicina general, empieza a interesarse por otras prácticas hasta ese momento de otras medicinas, las analiza, las estudia rigurosamente, comprueba que son eficaces, que no provocan sobre los pacientes ningún efecto perverso y por lo tanto las incorpora. De tal manera que ya no hay una y otra, sino un solo modo de hacer medicina que es teóricamente el mejor. Sobre todo teniendo en cuenta un elemento añadido que es esencial y es que el paciente es protagonista. En la medicina integrativa el paciente no es un ser pasivo, no es alguien que diga, oiga, no, yo me tomo los medicamentos y ya está. No, no, no. Usted tiene que aprender cómo es su enfermedad en usted, es crónica, y por lo tanto ayudarnos y participar y tener una actitud muy positiva de combate. Porque si esto no se hace, no es medicina integrativa, no nos sirve. Nosotros excluimos a muchos pacientes que me dicen, no, nosotros no estamos dispuestos a llevar tal modelo de nutrición o aprender estas cosas. Digo, no pierda el tiempo con nosotros. No, no, es que no vamos a conseguir nada. Este movimiento responde a la cronificación de las sociedades. En estos momentos el 50% de la población española tiene una enfermedad crónica, 50, y al envejecimiento de la población. Cada vez somos, afortunadamente, vivimos más tiempo, pero el problema es que en los últimos años que vivimos lo hacemos en discapacidad, dependientes. Todos estarán de acuerdo conmigo, estaréis todos de acuerdo, que nos encantará vivir 100 años o 95, 99 o 105, ah, pero yo siempre digo que quiero tener dos órganos bien colocados. Uno es mi cerebro y el otro es un músculo que está aquí, que me permite levantarme, sentarme y ponerme los pantalones yo solo. Porque si me tienen que llevar y traer en una silla de ruedas lleno de sondas, yo eso no lo quiero. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Y entonces hay que responder ante ese hecho. Bien. La menopausia, que es en la que estamos aquí, tiene mucho también que ver con esto. La menopausia es un hecho natural, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe. Pero resulta que como consecuencia de que ahora una mujer puede estar viviendo perfectamente 35, 30, 35, 40 años. Yo tengo una abuela que ha fallecido hace poco con 101, en condiciones magníficas. Está en menopausia. Resulta que ahora podemos decir que casi el 50%, el 40% de la vida de una mujer ahora es en menopausia. Luego las condiciones han cambiado. Porque claro, la naturaleza, ¿qué tenía previsto? La naturaleza tenía previsto tener a un ser que le interesa biológicamente para procrear, ¿verdad? Después eso se corta y acto seguido le quedan una serie de años con mayor o menor capacidad para ayudar al futuro, a las nuevas generaciones, ¿verdad? Y después fallecer. Este fenómeno es por lo tanto nuevo. Y de la misma manera que hemos modificado la forma de procrear, ¿verdad? Con el control de la natalidad. De alguna manera tenemos que posicionarnos ahora de manera distinta en un hecho natural, pero que no podemos dejar que fluya por su cuenta. Porque si fluye por su cuenta, como siempre lo digo a mis pacientes, mire, usted tendrá que hacer algo, poco o mucho, pero algo. Porque si no hace nada, le puedo asegurar una cosa, en 10 años usted es vieja. Esta es la expresión dura. La gente se sorprende. Pero es así, ¿eh? Es una realidad. Es una realidad. Y luego lo veremos. Afortunadamente, hoy en día, este concepto está cambiando. Antes, la menopausia estaba secuestrada por los ginecólogos. En gran parte, ellos son los prácticamente interesados. A los ginecólogos nunca les ha interesado la menopausia. Estaban ellos interesados en otras cosas, en los embarazos. Unidades de menopausia son recientes. ¿Por qué? Porque las mujeres han empezado a cambiar sociológicamente. Y de la misma manera que a las casas de cosmética, si uno ve, ya todo es anti-age, ¿verdad? Anti-aging. Porque el perfil es el que le interesa. Es decir, una mujer determinada, con una libertad determinada, con un poder adquisitivo determinado, y con un conocimiento determinado, a la medicina le ha pasado igual. Y entonces ahora se han creado, por ejemplo, la Sociedad de Estudios de la Menopausia en España. Yo soy miembro de ella. En esa sociedad ya no son puramente los ginecólogos los que trabajan. Porque ahora verán, se van a dar cuenta, del enorme cambio conceptual que se va a producir con la menopausia. La menopausia afecta al sistema nervioso central, a su cerebro, de una forma extraordinaria. Y haremos alguna explicación. Va a afectar a su sistema endocrino, no solamente a sus hormonas sexuales. Para nada. Cambia todo. Porque esto es una roquesta. Va a afectar también a su sistema inmunitario. Y afectará, por supuesto, a su vida sexual, psicológica y también social. Un hecho de enorme interés, lo veremos, es cómo las mujeres en menopausia adoptan una actitud distinta de cuando no estaban en menopausia. Su cerebro cambia. Al caer los estrógenos, se modifican, ya lo empezamos a conocer, estructuras cerebrales y empiezan a adoptar una actitud más masculina. Más de ponerse ellas, no en el primer lugar, pero sí empezar a mirarse de otra manera. Ya no tienen la responsabilidad de estar siempre con demandas de sus parejas, de sus hijos, de ser las que están siempre detrás de todos y responsables del cuidado de todos ellos. Sino que al caer los estrógenos empiezan a mirarse y dicen, bueno, ahora me toca a mí y quiero cambiar de actitud. Y entonces es cuando surgen sus nuevos intereses. Claro, eso crea un conflicto con sus parejas, parejas de una edad similar, en donde su testosterona empieza a bajar y ellos ya quieren recluirse en casa. Ya la vida de la calle, los objetivos del trabajo se han cumplido, ya quieren otra cosa, quieren a alguien que esté a su lado y que les cuide. Y ahí entran en conflicto. De hecho, un número importante de divorcios en esta edad es por exigencia de la mujer, que adopta un nuevo rol y muchas veces su entorno familiar no entiende qué le está pasando a mamá. Pero no está histérica. Veremos cómo hay cambios en su sistema nervioso central, porque el gran órgano sexual es el cerebro, para hombres y para mujeres. Y estos son algunos de los enfoques, muchas veces diferentes. Enfoques que empiezan a interesar a la endocrinología, empiezan a interesar a los neurobiólogos. Les dedicaré dos libros que les recomiendo para que se lo lean, de dos neurobiólogas estupendas que han aportado en los últimos años una información muy precisa en este campo. Iré de todo lo rápido que pueda, si luego os apetece, podemos hacer algunas preguntas. Evidentemente, hay algunos conceptos que son interesantes saber. Climaterio, perimenopausia, menopausia. Esto igual lo han leído alguna vez o lo saben. Climaterio es un escalón, es un periodo de tiempo que va desde la edad reproductiva hasta la no reproductiva. Empieza el cese de la función ovárica. Luego habrá un gráfico. La perimenopausia es todo lo que tiene que ver con lo que va desde un año antes y a un año después del proceso de menopausia. Y en cambio, menopausia es un concepto en realidad anticuado, retrospectivo. Porque tenemos que esperar a que una mujer pase un año completo sin reglas para decir, está usted en menopausia. Esto es, en estos momentos, inadmisible, este concepto. Porque podemos hoy en día bioquímicamente decir, oiga, su reserva ovárica está ya cayendo. Con un análisis muy sencillo de sangre. Y por lo tanto, podemos ofrecerle algo para que usted empiece a hacer y se vaya preparando a un cambio. Que va a afectar a todo su organismo. A todo. Y no solamente a sus genitales, a su útero, a sus ovarios o a su mamá. A todo. A su tiroides, por ejemplo. El tiroides, la menopausia, cae. La función tiroidea. Las mujeres menopáusicas adquieren un leve hipotiroidismo. Y esto también es importante conocer. Este es el ejemplo que estábamos hablando. Fíjense que podemos decir, oiga, tengo que esperar, ¿no? Un año sin reglas para poder ser definida como tal. Ustedes van al ginecólogo y dirán, no, no, hasta que no estemos un año no hacemos nada. Es como si a un diabético, hoy en día le dijéramos, no, no, hasta que usted no saque glucosa por la orina, no empezamos a darle insulina. Como se hacía en la época decimonónica, ¿no? Ahora no, ahora les metimos la glucosa. En sangre decimos, por Dios, y en orina no ha llegado todavía, ¿verdad? Pues igual estamos en este periodo por ahora. Por eso desde una visión de la medicina interna o desde la medicina integrativa y desde la endocrinología, el concepto no puede ser este. Tiene que ser un concepto de análisis bioquímico. Ese es un ovario. Esto seguramente lo conocen. Cuando una mujer nace, una niña nace, tiene una dotación en número de óvulos. Y esos óvulos le van a servir para toda su vida. En cada ciclo ovárico, estos óvulos, un grupo de ellos, 14, 15, ahora veremos cómo, empiezan a transformarse. Y desde un elemento sencillo va transformándose a lo largo del ciclo hasta que un día expulsa una pequeña célula, una gran célula, en realidad, y entonces ovula. A partir de aquí, el resto, este es el óvulo que ha ido madurando, el resto se queda dentro del ovario y produce sustancias químicas para potencialmente mantener un posible embarazo. Porque a la naturaleza lo que le interesa es que en cada ciclo alguien se pueda quedar embarazada. Esto es así. Es impepinable. Busca la procreación. No le interesa nada más. Esto que puede ser muy complicado, no quiero crearles mucha tensión, pero es interesante para entender qué pasa cuando esto cesa. Hay muchas gráficas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí arriba tenemos qué está pasando ahí arriba en el ovario. Después tenemos la temperatura corporal. Seguramente habrán oído hablar del método Gino. Ese que dio tantos hijos al mundo, ¿verdad? Del doctor Gino. Luego también estaba el método de la temperatura corporal. Yo algunas veces a mis alumnas de enfermería les pregunto, ¿ustedes saben cuándo ovulan? Les preguntaba con la excedencia y ellas decían, ah, pues no. Ninguna niña, ninguna mujer joven conoce su cuerpo. Es muy sencillo. Tómense la temperatura todos los días y apúntenlo en un papelito, pero esto sí, la temperatura no se la tomen bajada de la cama. Usted se despierta, se pone el termómetro, ¿no? Sin bajarse de la cama y mira y apunta. Le podrán conocer su cuerpo, sabrán qué día ovulan. Este fenómeno de la ovulación, muchas mujeres lo conocen perfectamente por cambios que se producen. Hay otras que no lo saben, pero esto es, aumenta la temperatura. Y eso tiene que ver por la influencia de las hormonas en el centro termorregulador cerebral. Y eso tiene una razón, una razón de ser. No voy a explicarlo todo porque es muy complejo para dar fuera. Fíjese las hormonas cómo fluctúan. Hay muchas, ¿eh? Muchas hormonas. Aquí algunas son interesantes. Por ejemplo, esta roja. Esta roja se llama FSH, hormona foliculotropa. Esta hormona se produce en el cerebro, en la adenohipófisis. Y el objetivo es que el ovario produzca estrógenos, entre otras cosas, y estimular la formación de ese folículo hasta llegar a la maduración. Una manera interesante de saber si una mujer está cerca de la menopausia o no, es decir, qué reserva ovárica le queda, es tomar una muestra de sangre entre el día segundo al cuarto, segundo al quinto, es decir, por aquí, por aquí, de su ciclo. Si es y medir cómo está la FSH, si la FSH empieza a subir, lo que significa es que ya no recibe información del ovario. Es decir, la FSH lanza una información que es madura, madura, madura y produce estrógenos, pero recibe una contrainformación. Si no hay contrainformación, ella percibe que no hay nada y lo que hace es dar voces. Por lo tanto, cuando la FSH, entre esos días, empieza a subir más allá de una determinada cifra en sangre, el médico puede decir a su paciente, su reserva ovárica está empezando a caer. Y alguien puede decir, oiga, es que los estrógenos los tengo bien normales. No importa, da igual. Tiene otra explicación. Su reserva ovárica empieza a caer. De la misma manera, cuando miramos el tiroides, medimos la TSH. Pues igual aquí hay que hacerlo. Fíjense cómo esta hormona, a lo largo del tiempo, fluctúa. Y hay otra de color verde, ¿verdad? Esta. Fíjense que está bajita, paralelamente a la FSH, y da un pico. Un pico justo el día de la ovulación. Bien, LH, lúteotropa. Esta es la que da la patada, la famosa patada, para que se produzca este fenómeno. El golpe. Si no hay patada de LH, no hay ovulación. Podrán tener un ciclo anovulatorio, que es relativamente frecuente. Y en perimenopausea es mucho más frecuente. Cuando se produce el fenómeno ovulatorio, lo que ocurre a partir de ese momento, en la segunda parte, en la segunda mitad de un ciclo, son lo que ven ahí. Aparece esta hormona negra, ¿verdad? Que va bien bajita. Pero resulta que después de ovular, lo que queda en el ovario, se dedica a producir esto. Una magnífica hormona. Hablaremos un poquito de ella. Y fíjese cómo toman el mando. Se llama progesterona. La progesterona es la gran hormona del embarazo. Cuando una mujer está embarazada, la producción de progesterona es ingente. Extraordinaria. Es lo que hace que se pongan muchas de ellas estupendas, ¿verdad? Porque es la hormona típicamente femenina, es un esteroide. Pero al mismo tiempo es una hormona especialmente interesante para el cerebro. Porque ¿qué hace con el cerebro? Desarrolla áreas cerebrales que consigue que la mujer esté tranquila. La prepara. Por ejemplo, facilita que duerma. Logra una tranquilidad con un único fin. Que el cortisol esté bajo. Y así no tenga estrés. Porque claro, el objetivo es que el embarazo llegue a término. Pero en un ciclo normal, si no hay fecundación, todo esto cae. Y ya saben lo que ocurre con su endometrio. Que ha ido creciendo progresivamente. Y cuando cae la progesterona, se decapa progresivamente ese epitelio. Por eso la regla dura unos días. Porque no sale todo de golpe. Porque hay mujeres que tienen pequeños partos muy rápidos, muy profusos, en un día. Horribles. Hay que ayudarlas. Pero en general dura unos días porque esto se va decapando a lo largo de un tiempo. Bueno, eso es lo normal. ¿Qué hacen los estrógenos? Los estrógenos no actúan solamente sobre determinados órganos sexuales. Por supuesto, en el útero va a estimular toda la formación uterina del endometrio. Pero también en la vagina va a estimular la maduración de la vagina. Ya que el revestimiento del epitelio de la vagina está en su sitio. Eso es lo que hace, por ejemplo, que durante el periodo fértil, la vagina de una mujer tenga un pH ácido. Y es un pH protector. Durante la menopausia, e incluso durante la perimenopausia, ese pH empieza a tornarse levemente básico o menos ácido. Esa es la razón porque procesos como candidiasis vaginal o infecciones vaginal o coitalgias, dolor, sequedad, se acentúan. Esa es una razón. Hoy en día esto se puede solucionar. Totalmente. Si la mujer quiere. Se lo digo esto porque luego hablaremos de algún aspecto y yo siempre pregunto. ¿Usted quiere que esto se solucione? Hay gente que me dice no. No quiero que se solucione. Entonces, pues hay que respetarlo. Los estrógenos son esenciales en la densificación del hueso. Veremos luego que hay una cosa que se llama osteoporosis, ¿verdad? Posmenopáusica. Y esa osteoporosis posmenopáusica es, desde luego, mucho más acentuada cuando ciertas mujeres tienen ciertos factores de riesgo. Veremos cuáles son. Ya Marañón, en su tiempo, definía a las mujeres en un librito fantástico, sin conocimiento, en dos tipos. Las decía estrogénicas y progestágenas. Las estrogénicas eran delgadas, estilizadas, mamas pequeñas, caderas estrechas. Estas mujeres son las candidatas perfectas para la osteoporosis. En cambio, las otras son un poquito más gorditas, tienen más caderas anchas, mamas más grandes. La posibilidad de tener cierto nivel de tejido adiposo las evita que tengan caídas bruscas de estrógenos. Porque el tejido adiposo en la mujer posmenopáusica transforma testoesterona y otros productos en estrógenos naturales. En mamas, desde luego, los estrógenos se estimulan en el desarrollo de la mama y también toda una actividad preparando para que la progesterona actúe si hay embarazo, la formación de leche. Por eso, si ha implicado tanto en el cáncer de mama, cuando hay una situación de hiperestrogenismo, demasiado estrógeno y un desequilibrio entre estrógenos y progesterona, facilita que el epiterio, y luego veremos, ductal de la mama, prolifere enormemente. Y haya más riesgo de desarrollar cáncer de mama. Y luego está el corazón. Porque en patología, digamos, femenina, hay muchas falacias. La primera causa de muerte de las mujeres son las enfermedades cardiovasculares. No es la de los hombres. Los hombres les toca durante prácticamente toda su vida. Pero a partir de una determinada edad, las mujeres ganan a los hombres. Especialmente no en problemas de corazón, sino en accidentes cerebrovasculares. Mucho menos, mucho menos, que el riesgo de cáncer de mama. Con lo que se ha planteado dentro de la medicina un debate entre dar estrógenos o no dar estrógenos para proteger el problema cardiovascular en las mujeres. Y el cerebro. El cerebro es un órgano, un órgano, no tenemos aquí tiempo, ahora mismo, muy bien estudiado. Los cambios, las influencias ocurren dentro del embarazo ya de la madre. Hasta la octava semana, el cerebro del feto, independientemente si es varón o mujer, es igual. Pero si es un niño, se activará un pequeño cromosoma que se llama cromosoma Y. El cromosoma X es muy grande. El cromosoma Y es pequeñísimo. Hay algunos antropólogos que dicen que dentro de nada se va a eliminar. Pero ese cromosoma pequeño, que no se identifica genéticamente a un varón, produce de pronto testosterona en el niño. Tanta testosterona como un varón de 21 años. ¿Para qué? Para luchar contra un ambiente que le es hostil, su madre, porque su madre es estrogénica. Si no adquiere suficiente capacidad para diferenciarse, no solamente en sus genitales o en su estructura, sino en su cerebro, pues no adquirirá lo que es la razón masculina, que no es únicamente una forma de genitalidad, sino es una forma de expresión de vida. Mayor agresividad, mayor potencia para hacer cosas, mayor actividad, mayor territorialidad. E incluso una forma de expresar sentimientos distintas a las de las mujeres. En una pequeña encuesta, realizada entre adolescentes norteamericanos, hace poco publicada, decían que los chavales de 17 años consideran que su novia les quiere si les deja tener relaciones sexuales con ella. Y a la pregunta, ¿cuántas señoras va a conocer usted en su vida? La media son entre 17 y 20. En cambio, si le preguntan a las niñas, éstas dicen que sus novios les quieren si hablan con ellas, y si le escuchan no veras. Y cuando se les pregunta cuántos van a tener de novios a lo largo de su vida, dice dos. Neurobiólogos de carácter feminista han publicado libros que les ha trastocado una visión igualitaria. Claro que somos iguales en derechos, deberes y responsabilidad, pero la naturaleza nos ha dotado distintos, en formas distintas de enfocar la vida. Y eso es, está ahí. Cuando llega la monopausia, de pronto, todos los óvulos que tenemos empezamos a perderlo. La mujer lo empieza a perder en cada ciclo, va perdiendo. Resulta que la dotación tan impresionante de 500.000 por ovario, entre 0 y 4 años, a los 25-31 años, ha bajado enormemente. Vamos a seguir, porque ahora se darán cuenta de que hay muchas mujeres que posponen su embarazo por razones profesionales o personales. 32-38, sigue bajando, 39-45, que es donde tenemos casi el rango ahora. Fíjense lo poquito que hay. ¿Verdad? Esto está así. Cuando disminuye el estradiol, que es la gran hormona femenina, hay tres tipos de hormonas, estrógenos. Estradiol, 17-beta estradiol, estrona y estriol. Hay tres. Y luego explicaré por qué hay tres. La naturaleza lo diseña todo perfectamente. Pero cuando disminuye el estradiol, resulta que la FSH y la LHA aumentan. ¿Y qué pasa? Comienzan los ciclos irregulares. El primer dato clínico es que los ciclos de una mujer empiezan a fallar. No que no tenga, sino que se hacen más largos o más cortos. Y creo que te cuentan. Anda, pues, he pasado a tener cuatro días. O otros dicen, he pasado a tener dos días, ¿no? Ya está empezando. ¿Por qué? Porque en estos momentos se produce una situación esta, de hiperestrogenismo. ¿Pero cómo? Oiga, no tengo la FSH, no tengo el estradiol bajo. Pero no importa. Tiene el estradiol bajo, pero la FSH cerebral le dice, trabaja, trabaja. Y trabaja donde puedas. Encuentra estradiol. ¿Y qué hace el organismo? Resulta que el organismo también produce, puede producir estrógenos en otro lugar, que es muy importante. Las cápsulas suprarrenales. Y a partir de una sustancia que se llama androstendiona, va a producir estrona, va a producir estrógenos. Las cápsulas suprarrenales son absolutamente desconocidas. Y sin embargo, son dos pequeñísimas glándulas situadas por encima de los riñones. Pesan cuatro gramos. Y a partir del colesterol malo, del LDL colesterol, producen montones de hormonas. Por ejemplo, el cortisol. Pero también esta sustancia, que tiene implicaciones cerebrales. Esta sustancia hace que la mujer cambie psicológicamente, en lo que hemos hablado antes. La transforma ciertos núcleos cerebrales. Entre una zona que se llama entre acmíctala y corteza prefrontal. Empieza a bloquear. De tal manera que la idea de sentimiento femenino empieza a bajar. Y adquiere un rol más masculino. Lo que hemos hablado antes de la tensión. Los síntomas que empiezan a aparecer, quizá lo hayan podido padecer o conozcan a alguien, empiezan con un cuadro de los clásicos síntomas climatéricos. El primero, el más importante, es el famoso sofoco. Los sofocos. Pero después empieza la atrofia vaginal, la piel. La piel se derrumba. Porque la cantidad de colágeno, de un tipo de colágeno de la piel, se viene abajo. La cara hace esto. Cae. ¿Verdad? Les cuento lo del brazo. Entonces, el problema de la piel surge como consecuencia de que los estrógenos dejan de cuidar, ¿no?, a el colágeno de la piel. Hoy en día esto, en parte, se puede solucionar. Aparecen síntomas urogenitales. Aparece osteoporosis y aparece arteriosclerosis. Se darán cuenta que hay una parte de síntomas que son molestos, pero que no ponen en peligro su vida. Pero, en cambio, más avanzado hacia una determinada edad, empiezan a aparecer los graves. Por eso, la acción no puede ser aquí. O no puede ser aquí. Tiene que ser aquí. Antes. Esta estructura es muy interesante. No podemos explicar mucho aquí. Esta. Y las relaciones que hay entre estas dos áreas cerebrales. Son totalmente distintas entre el varón y la mujer. El cerebro femenino es un cerebro emocional. Y eso es fantástico. Porque supone, entre otras cosas, una percepción diferente de la vida y del mundo, distinta de los hombres. No creo que tenga que explicarlo mucho, ¿verdad? Los estrógenos influyen en áreas de percepción y de sensibilidad, especialmente para el dolor físico y el dolor emocional. Por ejemplo, las mujeres tienen una capacidad de percepción de las circunstancias mucho mayor que el hombre. El hombre solo expresa emoción prácticamente relacionada con la violencia. Pero es normal. Pero es normal. ¿Qué podían hacer nuestros ancestros en una situación como estaban de salvajismo? ¿Qué haría una señora o una mujer que tuviera descendencia? Tenía que estar muy atenta por si se producía algún hecho violento. Porque tenía que anticiparse a los acontecimientos. No podía salir corriendo y dejar ahí a la prole. Tenía que anticiparse. Este fenómeno es un fenómeno que se ha trasladado a nuestros días porque nuestro cerebro sigue siendo todavía muy parecido al cerebro de nuestros antepasados. Con una cultura distinta. El cerebro femenino está influenciado por muchas hormonas. Muchas. Estrógenos, progesterona, oxitocina, prolactina. Tanto es así, y esto quizá es un tema curioso, que desde otras ciencias y desde otras culturas han analizado este fenómeno. Y este fenómeno lo han denominado energía kundalini. La energía kundalini se puede, en estos momentos, trasladar a nuestra visión científica occidental. ¿Cómo se representa esta energía en otras culturas? Con la serpiente. Una serpiente que evoluciona. ¿Y dónde tiene su origen? Precisamente aquí, en la región perineal. Esta energía se puede desarrollar y es conveniente, es un método muy importante en mujeres en menopausia. Hay que saber desarrollarla. No lo puede hacer cualquiera. Y posiblemente en occidente haya dificultades para entenderlo culturalmente. Cuando hablo de desarrollar esta energía, estoy desarrollando una manera y un enfoque de ser distinto en menopausia. Fíjense que estamos hablando de que la menopausia ha dejado de ser un hecho de pasar de a la invisibilidad de las mujeres a convertir a las mujeres en dueñas de su propio destino. Y a veces con tensiones sociales o familiares. Pero esto es una oportunidad para ellas. No es, por supuesto, la fase final de su vida. Sino, al contrario, una nueva visión del resto de su vida. Y entonces hablamos de sabiduría menopáusica. En la transición menopáusica hay cambios físicos, biológicos, pero también hay cambios cognitivos. Y de un elemento de hormonas enloquecidas podemos pasar a una idea de una reorganización cerebral. Y entonces las emociones son menores, aparece más juicio, aparece mayor capacidad de análisis en general. Y el cerebro femenino mantiene, siempre es un cerebro femenino, pero ya no tiene tanta empatía como antes. Y empieza a alejarse de ciclos de influencias hormonales. Algunos hechos que son más cercanos. Sofocos y cuadros vasculares y los problemas que tienen de alteraciones en los lípidos y en el insomnio. Hay muchas personas que con estos problemas dejan de dormir. Está estudiado cuando se produce, entre las 2 y las 4 de la mañana, es cuando se produce la máxima actividad de los sofocos. Que es una alteración del centro termorregulador cerebral. Hay crisis vasomotoras con síntomas que son, que afectan incluso a un porcentaje muy importante de mujeres. 60-80% durante los dos primeros años. Pero algunas de ellas, desafortunadamente, mantienen durante toda su vida. A esas hay que ayudarlas. Y a las otras también, evidentemente. Una de cada dos mujeres va a fallecer de enfermedad cardiovascular. Pero si es que hasta la menopausia han estado protegidas por los estrógenos. Pero después ya no. Este es el problema. ¿Dónde está el riesgo vascular en las mujeres? Se altera el metabolismo de los lípidos. Se eleva esa fracción de colesterol, el famoso LDL. Pero lo importante es saber que LDL se eleva. No se suele medir. El que hay que medir se llama LDL oxidado. Y ese no se mide. Se produce un fenómeno prooxidante. Se acelera el envejecimiento. Hay mayor riesgo de desarrollar hipertensión. Las necesidades de sodio se reducen. Hay que comer menos sal y alimentos salados. Y en cambio, aumentan las de potasio para proteger su corazón. Les hemos dejado, en la última parte, he pedido a nuestra nutricionista, es fantástica, una serie de recomendaciones para comer en la menopausia. Cuando yo digo que la mejor forma de controlar la menopausia y el envejecimiento son dos hechos que cualquiera puede hacer sin gastarse dinero, la gente no se lo cree. Es el 80%. Uno es una forma de comer determinada. Una dieta restringida en calorías. Muy bien equilibrada. Y con ciertas características. Las proteínas son importantísimas. Hay muchas mujeres que creen que las proteínas les engordan. Es un error. Estoy harto de escuchar a gente que le pregunto qué ha comido hoy y dice hoy casi nada. Una ensalada y un sándwich de cualquier sitio. Error. Lo que tienen que comer son proteínas, principalmente proteínas de calidad. De pescado, huevos y alguna vez carne. Alguna vez. Y luego una dieta equilibrada. El segundo elemento es el ejercicio físico. Ese es esencial. Cualquier mujer que no haga ejercicio físico le pueda asegurar que tarde o temprano lo va a echar de menos. Y a lo mejor es tarde. Y el ejercicio físico son de tres tipos. Es aerobio. Hay que hacer algún tipo de ejercicio aerobio. Anaerobio. Estoy hablando de pesas, pesitas. Bien controlado. Con alguien que controla. No a lo loco. Porque puede haber lesiones. Y ejercicios de elasticidad. La elasticidad es importantísima. Porque es lo que nos va a hacer que no nos caigamos en el futuro. Ser elásticos. No estoy diciendo que se maten. Estoy diciendo que hagan una práctica adaptada a cada persona y reglada. Eso es el 80%. Y luego está todo lo demás que se dice en la literatura. Venga oxidantes, venga vitaminas, venga tal, venga... Sí, pero esto es fácil, ¿eh? Es fácil. Cuando se habla de alimentos y suplementos para el corazón, ¿qué interesa? Estoy hablando de omega 3. ¿Quién de ustedes toma suplementos de omega 3? Es conveniente tomar suplementos de omega 3. No somos capaces con la dieta únicamente de adquirir el nivel adecuado de suplementos de omega 3. Busquen un buen suplemento de omega 3. Ahora mismo es la explosión. Hace seis años, cuando nosotros hablábamos de omega 3, o hace seis o cinco, decía la gente, ¿omega qué? Ahora está en todos los lados, ¿verdad? En la leche, leche con omega 3. No se lo crea. Busquen un buen omega 3. No todos los omega 3 son iguales. Desafortunadamente, como siempre, no son los más baratos. La fuente de omega 3 es esencial. Les voy a dar un omega 3 relativamente barato y vegetal. Lino. Aceite de primera presión en frío. Lino. Botellitas pequeñas, vienen opacas, no más de medio litro, porque se oxida fácilmente. Tiene un problema, y es que hay gente que no le gusta el sabor. Pero cuando lo abran y se tomen una cuchara sopera por las mañanas, con su desayuno, enrosquen y guárdenlo en la nevera. Porque si no, se va a perder. Esa es una fuente sencilla y barata. Otra fuente, un buen omega 3, que esté producido bajo condiciones estrictas de seguridad. Porque normalmente procede de los pescados, y hoy en día los pescados grandes, como el atún, están contaminados. Y muchas veces uno toma omega 3, y detrás del omega 3 se toma el mercurio y el plomo. Té verde. Con unas propiedades estupendas. En el artículo vienen algunas de ellas. Ajo. El problema del ajo, ya saben cuál es. Pero, como decía Don Quijote a Sancho, le decía una vez, Sancho, con el hedor de tu boca pagarás la salud de tu cuerpo. Ya saben por qué era. Porque se comía todos los días un ajito entero. Espino blanco, que es un producto que también viene ahí señalado. Muy bueno. Muy, muy bueno para su corazón. Soja. Sobre esto habría algún debate hoy en día. Un equilibrio correcto sodio-potasio. Carnitina. Carnitina. Ubiquinol. El Ubiquinol es la forma activa de la Q10. Ya incluso la medicina más rígida está empezando a aceptar y conocer qué es esto del Q10. No se crean nada de las cremas Q10. La piel es fantástica. Está hecha para no absorber nada. ¿Saben cómo se cuida uno la piel? Por dentro. Por dentro. Y dejando de fumar. Bueno, no. Dejando de fumar. La enzimoterapia. Que es toda una posibilidad que existe del suelo de los enzimas. Dosis adecuadas de tocotrienoles. Cuando hablo de tocotrienoles hablo de tres tipos de vitamina E. Por supuesto, licopenos. Los famosos licopenos. Con verduras de color. Pero claro, esas verduras tienen que ser lo mejor cultivadas posibles. Y que no estén mucho tiempo en depósitos. Conozco a gente que compra unas magníficas verduras y las tiene una semana en la nevera. Cada día que pasa pierden un 25% de vitaminas. Cuando se la van a comer ya no tiene nada. Tirosina, que es un aminoácido. No es tiroxina con X, que es la hormona. Este es un precursor muy interesante de ciertos neurotransmisores. Magnesio. Magnífico. No consumimos suficiente magnesio hoy en día. Los alimentos vienen sin magnesio. Los suelos no tienen magnesio. Hay que tomar magnesio. No vale cualquier magnesio. Hay formas químicas de baja biodisponibilidad. Y otras de alta biodisponibilidad. Por ejemplo, compren picolinato de magnesio. Cuando lo compren, picolinato. Esa es de alta biodisponibilidad. Nat. Nat es las siglas de nicotiladenil dinucleotido hidrosilasa. Este es un fantástico sustancio natural que produce energía. En fibromialgia y en fatiga crónica hay estudios muy interesantes en donde el consumo de nat permite una mayor energía. Selenio. Muy importante. Un antioxidante de primer orden. 200 enzimas controladas. De regulación. Flavonoides. Antioxidantes. Ácido alfa-lipoico. Un magnífico antioxidante que llega a todos los sitios. Y desde luego vitaminas del grupo B. ¿Y el NAT, dónde está? El NAT hay que consumirlo por vía farmacéutica. El NAT está en las mitocondrias. No podemos... Y le pasa lo mismo que el ubiquinol, el Q10. Que es una forma muy potente. Porque en algunas plantas lo hay, pero no llega a la suficiente dosis. Y bueno, sí, claro, hay cambios ginecológicos, ¿no? La vagina disminuye su elasticidad y lubrificación y su tamaño. Todo se relaja. Hay veces se relaja todo tanto que si no se tiene cuidado, sobre todo nuestras abuelas, que hacían partos en casa sin control ginecológico y sin cuidados, todo luego se caía. Eso ya saben, ¿no? Que tienen un problema adicional, incontinencia urinaria, infecciones de repetición. Por eso es muy importante hacer esto. Ejercicios de Kegel. Que son sencillísimos. Lo explico para alguien que no lo sepa. Es contraer la musculatura del perine. Pero no contraerla así. No. Es así, aguanto un poquito y suelto. Y lo puedo hacer cinco veces en una mañana y cinco veces en una tarde. Y como se puede hacer en cualquier sitio y uno no lleva el cartel, estoy haciendo los ejercicios de Kegel, pues lo puede hacer uno en el metro, en el autobús o en cualquier sitio. Ayuda enormemente a toda la musculatura y a los ligamentos que soportan todo el perine. Sequedad vaginal, modificación del ácido, lo hemos visto, alteración de la composición de la flora e incluso otras posibilidades, ¿no? Las famosas candidiasis vaginales de repetición. Que los ginecólogos periódicamente recomiendan ciertos antimicóticos y nunca se preguntan por qué esta señora tiene todos los ciclos o cada cierto tiempo candidias. ¿De dónde vienen? No se lo preguntan. ¿La mamá? ¿Algunos riesgos añadidos en menopausia? Miren, sobre todo menarquia precoz. Y sobre todo menopausia tardía. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo hayan tenido estrógenos altos, más posibilidades hay. Y luego, algunas otras más, como la presencia de obesidad, es importante, y sobrepeso. Y también este fenómeno, el famoso gen inductor de cáncer de mama en familias. Pero cuidado, cuidado. El 95% de todos los cánceres de mama no tienen que ver con este gen. No tienen que ver. La mamografía no es la única medida de control en mama. De hecho, incluso se cuestiona la cantidad de mamografías que tiene que hacerse una mujer a lo largo de su vida. Porque en cada mamografía hay una pequeña radiación. Y son acumulables, ¿eh? En segundo lugar, la mamografía, cuando detecta un problema, detecta una complicación. La famosa calcificación es una complicación. Hay otras alternativas. Yo se lo digo por lo menos para que lo sepan. Sí. Ecografía ductal de mama. Esa es la diferencia. ¿Qué es una ecografía ductal de mama? ¿Qué diferencia hay? Es muy sencillo. Ustedes se imaginan una margarita, ¿verdad? Este es su pezón. Y resulta que cada lóbulo de la mama tiene su pétalo. Imagínense que aquí está su hombro. Y esta es su mama. Y cada pétalo tiene un pequeño conductito. El ducto. Un ducto. ¿Y todo lo demás qué es? Oiga, tejido glandular. Entonces, un ecografista francés fantástico decidió que en vez de hacer así, hacía así. ¿Y qué provocaba? Esto. Resulta que yo puedo ver el ducto en toda su longitud de cada una de las mamas. Y resulta que me puedo encontrar con una lesión de este tipo. De pronto aquí. Esa es una lesión de un cáncer de mama muy incipiente. Muy incipiente. Ahí puede estar un año o año y medio o dos. Sin que dé nada positivo en una mamografía. Y en cambio, en la ecografía ductal de mama ya lo da. Si esto se encuentra, imagínense que está aquí. La ventaja es que un cirujano con una técnica abridosa hará esto. Rompe aquí, tira del lóbulo, se lo lleva y sutura. Y se ha acabado. No hay más. ¿Cuál es el problema de la ecografía ductal de mama? Que en España está siendo patrocinada en sus estudios por la Sociedad Española de Medicina General. Es cara. Necesitas a un médico formado y tiempo. Porque tiene que ir despacito. No puede ir... Espero que esto vaya avanzando, esta técnica, en mayor conocimiento, tanto de las mujeres como de sus médicos. Ecografía ductal de mama. Osteoporosis. Este es un tema que ha llegado a preocupar hasta las autoridades sanitarias europeas. Se calcula que este problema médico va a representar un coste económico de futuro extraordinario. Porque prácticamente un 20 a un 33% de las mujeres de más de 60 años, se calcula, van a sufrir una fractura de cadera antes de llegar a los 90. Pero de este grupo, un 20%, de un 15 a un 20% pueden morir por complicaciones. Y un 50% no va a recuperar su movilidad. Recomienden a sus hijas jóvenes que hagan una dieta correcta, tomen el sol y consuman calcio, magnesio y boro. Porque el capital óseo se hace de joven. Y después, ¿qué pasa? Se conserva. Se conserva. Hola. Pasar. Cuando se llega a una determinada edad, como la menopausia, con poco capital óseo, resulta que ese capital se pierde rápidamente. Y uno entra como en una cuenta corriente, ¿verdad? No llega a fin de mes. Pero algo se puede hacer, ¿eh? Algo se puede hacer. Estos son algunos de los antecedentes de riesgo en una mujer para tener osteoporosis. Por supuesto, antecedentes familiares. La madre. Pregunten siempre las referencias de la madre. ¿Cuándo tuvo la madre? La regla. ¿Cuándo tuvo la madre? La menopausia. Hermanas. Constitución. Piel blanca, estatura elevada, delgadez, color de ojos. Los que tienen colores de ojos más claros, más riesgo. Estadística. Estoy hablando de estadística. Las mujeres de raza negra tienen mucho menos posibilidades. Las japonesas, mucho menos. Pero la estructura ósea de una japonesa no tiene nada que ver con una mujer occidental. No es solo por su dieta. Hábitos incorrectos. Fumar fatal. El consumo excesivo de alcohol también. Y la cafeína. Estoy hablando de 350 centímetros cúbicos de café al día. Calcule. Sedentarismo. Horrible. Ya hemos hablado de los beneficios del ejercicio físico. Un ejercicio excesivo. Las superatletas, las que están todo el día machacándose, van a tener también potencial riesgo. Por ejemplo, poca exposición a la luz solar. Luego hablamos de la vitamina D y de los beneficios que hay ahora. Ahora mismo se está cuestionando el tema tan manido de que una exposición solar debía ser reducida y la protección constante. Tenemos déficit de vitamina D en una gran parte de la población, incluso en los países como el nuestro, en donde en otoño muchas personas, si les determinamos la vitamina D activa en sangre, está deficitaria. Y seguramente lo vamos a encontrar en ciertos grupos. Ancianos que viven mucho en casa y salen poco. En residencias. Espacios cerrados. ¿Cuánto tiempo permanecemos metidos en un edificio o en lugares? ¿Cuánto tiempo se exponen ahora estos días ustedes al sol? ¿15 minutos? ¿Todos los días? Antecedentes de amenorreas, sin reglas. Depresión y alteraciones del estado de ánimo. ¿Por qué? Porque en depresión hay una sustancia que se llama interleuquina 6, que es una sustancia que provoca que una célula del hueso que se llama osteoclasto actúe más rápidamente. No se depriman. Controlen su estado de ánimo. Malas dietas, bajas en proteínas. Menopausia precoz, especialmente quirúrgica. Le han estirpado. O personas que por razones genéticas, pues tienen una menopausia en torno a los 40 años, 42. Consumo de esteroides. Aquellos pacientes o personas que han recibido esteroides a lo largo de su vida, especialmente si lo han hecho durante tiempo, tienen muchísimo más riesgo. Y consumos de ciertos fármacos. Estos son muy importantes. ¿Por qué? Porque representan en estos momentos entre, creo que el segundo o tercer lugar de consumo de medicamentos en Europa. Después de, prácticamente, el grupo antibióticos y antiinflamatorios no esteroides. Tenemos a la población europea dopada. Disfunción tiroidea. Y da igual hipertiroidismo que hipotiroidismo. Y por lo tanto, y esto, que no suele decirse, detoxificación hepática alterada. ¿Medidas para evitar esto? Mire, vean a esta señora tan estupenda ahí haciendo un poco de pesas. Entonces, reducir consumo de alcohol, cafeína, dejar de fumar. Un plan nutricional adecuado. Por eso les hemos dado esa documentación. Alimentos muy ricos en fitoestrógenos. Calcio, oligoelementos. No solamente de calcio vive la mujer, ¿eh? Acuérdense. Ah, y nada de leche. La leche de vaca, la leche de vaca es para los terneros. ¿Sí? Para los terneros. La leche de vaca es para los terneros. La leche de vaca es proinflamatoria. Consigue que un ternero crezca 50 kilos en muy poco tiempo. La leche del ser humano es la leche de mamá. Pero resulta que no tenemos a mamá siempre para que nos dé de mamar, ¿verdad? Entonces, entiendo, entiendo que antropológicamente el mantenimiento de vacas y del sector ganadero haya evitado muchas hambrunas. Pero mire, poblaciones como Groenlandia que nunca han tenido ganadería, el 95% de la población es alérgico, no intolerante, alérgico a la leche. La leche tiene un problema, no es la lactosa. Es la caseína, que es una proteína con la que se hace, entre otras cosas, pasta de las gafas. Es una proteína inmensa. Nuestro intestino le cuesta digerirla. Hay otras fuentes de calcio, importantísimas. Todas las verduras. Todas. Algunas verduras tienen hasta mil veces la concentración del calcio de la leche. Como los grelos. Se van a encantar los de Galicia. Todas las verduras. ¿Saben cómo tienen que preparar las verduras? Poco. Existe la manía de meterlas y cocerlas a tope. No sirve para nada. Poco. Poco. Como los japoneses. Como la cocina japonesa. Al wok, a la plancha. Semicrudas. Plan de ejercicio. Ya hemos hablado de los tres tipos de ejercicio. Suplementación ortomolecular. A veces hay que tomar algo. Vitamina D. La vitamina D ahora mismo se acepta que es una sustancia anti cáncer. Anticáncer de mama. Y anticáncer de colon. Dosis. Mil unidades internacionales por día. Una buena marca. Un control periódico sanguíneo. Por sus médicos. Control del estado de ánimo. Control de la inflamación. Y verificar sus concentraciones hormonales. Todo esto son sustancias que intervienen en su menopausia. Hay alguna que no he puesto. Se me ha olvidado. Cortisol. Tres tipos de estrógenos alterados. La progesterona. La testosterona. Pequeñas dosis de testosterona. Ayudan a las mujeres. ¿A qué? A mejorar su impulso sexual. Muchas mujeres cuentan. No sé qué me pasa. Ya no tengo ganas. Y mi pareja me encanta. Pero no tengo ganas. No sé qué me pasa. No pasa nada. Un poco de testosterona. Por vía cutánea. Muchas de ellas mejoran. Ostensiblemente. Ese problema. La testosterona es la sustancia en los dos sexos que impulsa el deseo sexual. Impulsa otras cosas. Como el deseo de seguir hacia adelante. Del ímpetu profesional. De la competencia. ¿No? Del aquí estoy yo. Del no dejarse avasallar. Pero también el impulso sexual. Pregunten a sus médicos. Oxitocina. Esta es una sustancia que solamente la conocen bien los enamorados. Después del primer golpe de serotonina. La pareja se estabiliza o no. Si cuando se cogen de la manita se quedan así y dicen. Qué bien estamos. ¿Verdad? Ahí hay dos sustancias que se han activado. Dopamina cerebral y oxitocina. Es como cocaína. Igual. La oxitocina se eleva enormemente cuando una madre coge a su bebé. Esa sensación. Eso es oxitocina a tope. Melatonina. Una sustancia extraordinaria para el control del sueño. Es una lástima que en este país la Agencia del Medicamento Español sea tan errante en sus decisiones respecto a la melatonina. Cuando en toda Europa, en algunos países con prescripción médica y en otros con no. Yo soy de la opinión que hay que prescribir los médicos. Se puede dar. La melatonina es protectora cerebral. Protectora de su sistema inmunitario. Anticáncer. No tiene dosis letal 50. Eso significa que no tiene toxicidad. Serotonina, dopamina, neurotransmisores cerebrales. Acetilcolina. La capacidad cognitiva interviene ahí. GABA. GABA es el gran neurotransmisor cerebral controlador. Cuando a alguien le dan valium, lo que hace es tocar los receptores GABAérgicos. Pero por la puerta de atrás, con efectos secundarios. En cambio, se puede perfectamente en este país recetar GABA. Hay que saber manejarla. Lo tiene que saber manejar un facultativo que sepa. Ningún neurólogo conoce el GABA. Ni sus potentes efectos. No solamente en prevención, sino por ejemplo en algunos tipos de epilepsia. Y se evitan los antiepilépticos. Se evitan el consumo de benzodiazepinas. Noradrenalina es una sustancia extraordinaria también sobre el cerebro. Pregnenolona. La pregnenolona es, junto a la melatonina, junto quizá a la progesterona, tres elementos esenciales que toda mujer debería plantearle a su médico si puede o debe tomarlo. La pregnenolona es el precursor de cortisol, testoesterona, de hidroepiandrosterona. Protectora cerebral. A dosis adecuadas, fantástica. Y esta, de hidroepiandrosterona. Las mujeres en edad de posmenopausia, muchas mujeres dicen, estoy agotada, no puedo más, no llego, no llego. Entonces, seguramente tienen una insuficiencia adrenal subclínica. Es decir, sus cápsules superarenales ya tampoco llegan. ¿Qué hay que hacer? Ver la posibilidad de usar o pregnenolona o de hidroepiandrosterona. En mujer posmenopáusica, dosis entre 25 y 50 miligramos, no más. Pero no se puede utilizar, evidentemente, en una mujer con reglas porque puede alterarle la regla. Pregunte a sus médicos sobre esta posibilidad. Y luego, muchas veces, ¿hago terapia hormonal sustitutiva o no? Bueno, yo ante esto solamente digo una cosa. Es necesario dar toda la información a una mujer de todos los escenarios posibles. Beneficios y prejuicios. Segundo, establecer un diagnóstico bioquímico exquisito y un control global. ¿Cómo está mi hígado? ¿Cómo funciona mi hígado? ¿Cómo manejo los estrógenos mi hígado? Que a veces no se hace. Si se decide, si se decide hacerlo, que tiene que decidirse ella, con un control médico riguroso, debe saber que son, hoy en día, dosis pequeñísimas. No como antaño, que se dieron dosis muy grandes en mujeres inadecuadas. El famoso estudio que tiraba abajo la terapia hormonal sustitutiva se hace sobre un grupo de enfermeras muy grande norteamericano que habían pasado más de cinco años en menopausia. Una mujer, cuando se hace terapia hormonal sustitutiva, es en el siguiente año. O en el año y medio, si ya una mujer ha pasado tres, cuatro años, no conviene. La situación tiene más riesgos. Si al final se decidan, pidan a sus ginecólogos esto. Hormonas bioidénticas. ¿Qué es una hormona bioidéntica? Igualita que la que ustedes producen. ¿Por qué les tienen que dar progestágenos? Que es una modificación de la progesterona químicamente, con efectos no controlados cuando hay progesterona natural y está en la farmacia española. Que le den progesterona natural, como la de ustedes. O que le den estradiol natural o estriol natural. Que además tiene una ventaja el estriol. Que es que no produce, no se convierte en estradiol. El potente estrógeno. El estrógeno que da miedo. ¿De acuerdo? Entonces, pregunten, entérense, valoren, que les den todos los datos, tomen decisiones y, en todo caso, hormonas bioidénticas y controles periódicos. Y nada más. ¿Y quien no hace esto, qué hace? Pues el resto. Por ejemplo, ejercicio físico, adecuado. Una dieta, adecuada. Y siempre, también las personas que toman hormonas bioidénticas. Y suplementación. Se pueden tomar muchas cosas que ayudan a evitar lo que hemos visto anteriormente. Que es llegar a una determinada edad, no con 55 años, sino con 70, con 75, con 68, con 80. En donde, en vez de estar con una actividad física propia de la determinada edad y gozando de la vida, pues se está uno sentado en una silla de ruedas o con una sonda metida por cualquier agujero del cuerpo humano. Entonces, interesa, por lo tanto, anticiparse. Fíjense el cambio del concepto de menopausia. Sobre todo que hemos hablado del concepto neurológico, ¿verdad? Y del nuevo elemento que esto supone. Pero el cambio lo han hecho ustedes. El cambio lo han hecho las mujeres. No lo han hecho otros. ¿De acuerdo?